Con el hermano de Sánchez vienen Hacienda, que ustedes no pagan esto y naturalmente no hace falta, ¿verdad? Que yo les cuente nada. Bueno, pues esta gente dice al juez que no inspeccionó al hermano de Sánchez porque, claro, Hacienda prioriza fraudes más complejos. ¿Se puede tener una cara más dura? Bueno, tiene toda la razón, perdona lo que te diga María José, tiene toda la razón Hacienda porque esto no es una trama compleja, es sencillísima. Es el hermano de Sánchez. O sea, que más sencillo lo tiene. Es decir, toda en su, bueno, en gran parte, aparte de sus actividades profesionales, toda esta polémica surge porque es el hermano del presidente Sánchez. Es igual que la señora Begoña Sánchez. O sea, Begoña Gómez, que quiere decir que tiene razón la Hacienda Pública porque hay probablemente, habrá casos mucho más complejos porque no son tan sencillos de justificar. Efectivamente. Déjenme que les dé dos datos. Miren, la agencia tributaria, que como saben depende del Ministerio de Hacienda que les voy a contar ya a ustedes, sostiene que no han realizado ninguna inspección hasta el momento al imputado David Sánchez Pérez Castejón, hermano a la sazón del trilero del presidente del gobierno porque su prioridad, dice, es la persecución de conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado para los casos de no residentes, como ocurre con este alto cargo de la Diputación de Badajoz con domicilio fiscal en Portugal. Así consta en el informe al que ha tenido acceso, que hay diario que la agencia tributaria ha remitido a la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz.